La intensa onda de calor que se registra en el país ocasionará temperaturas mayores a 40 grados Celsius en 16 estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Precisó que se esperan valores de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Coahuila e Hidalgo. El pronóstico en muy corto plazo del y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja California, Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguas Calientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otro lado, un canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico originarán el siguiente potencial de lluvias con tormentas eléctricas, tormentas puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Tiapas. Tormentas muy fuertes en sitios de Guerrero y Tabasco, tormentas locales fuertes en Yucatán y Campeche, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla y Quintana Roo. Zones de vigilancia, por nubsta. En tanto que, en la frontera norte de Chihuahua y Coahuila, un frente de corta duración ocasionará tormentas y rachas de viento mayores a 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se pronostican vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En el pronóstico por regiones, el SMN señaló que la península de Baja California presentará cielo despejado, ambiente muy caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental. Así como viento del noroeste de 20 a 35 km por hora en la región, con rachas superiores a 40 km por hora en Baja California. El Pacífico Norte tendrá cielo despejado con ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 25 a 30 km por hora, con rachas superiores a 40 km por hora en Sonora. En el Pacífico Centro el cielo estará nublado por la tarde con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Colima. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. Y viso de potencial de tormento es 06H. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. El Golfo de México registrará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales intensas y actividad eléctrica en Veracruz y muy fuertes en Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente muy caluroso y viento del oeste y sureste de 20 a 35 km por hora en la región, con rachas superiores a 40 km por hora en Tamaulipas. La península de Yucatán mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes y actividad eléctrica en Campeche y Yucatán, además de intervalos de chubascos en Quintana Roo. La ubicación de los sistemas meteorológicos más relevantes en La Mesa del Norte espera cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde lluvias aisladas con descargas eléctricas en Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 25 a 40 km por hora en la región, con rachas superiores a 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En la Mesa Central predominará cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Morelos. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora en la región, con rachas superiores a 40 km por hora en Hidalgo y Tlaxcala. Para leer más, pronostican temperaturas hasta de 29 grados en CDMX con información de Notimexby.